¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí un día más. Espero que estéis todos bien y que todo vaya bien. Y si parecía poco el juego que nos ha dado Epic Games, que la verdad siempre nos da dos juegos, os dejo, ya sabéis que desde el día 5, simplemente recordaros que del 5 y hasta el día 9, tenéis World of Warcraft. Lo tenéis en la tienda de Blizzard, pero solamente esos días para probarlo y disfrutar con todos los personajes y expansiones. Blizzard nos ofrece este acceso gratuito para todos aquellos jugadores con cuentas inactivas durante todo este fin de semana. Con motivo de celebración de su próximo lanzamiento, Shadon Lans. Así que ya sabéis, sed felices, disfrutar y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! Han pasado 4 años desde que las razas mortales se unieron y se mantuvieron firmes contra el poder de la Legión de Fuego. Aunque Azeroth se pudo salvar, el endeble pacto entre la Horda y la Alianza no ha hecho más que desvanecerse. De nuevo Brahman los tambores de guerra. El El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!